En Puebla, en el estado de Puebla Tiro de esquina para Cuervos de Silver Soccer Los jugadores colocando a su defensa así, a su cobertura Un centro muy bueno allá de Jonathan de la Luna Joab la tiene, la tira Tapado por el equipo de Puebla Joab la tiene, la tiene, la tiene Un globito por ahí Que se va por arriba Esa es la primera jugada que el equipo está ya llegando rápidamente al terreno del equipo de Lobos Nuevamente allá el portero Alan Figueroa jugando en cortito Allá con Mauricio Escamilla, la tocan por la banda Un cabezazo ahí peinado por Peluna Del jugador de Lobos Guad Y Emiliano Santos Que la cabecea y lucha, pelea con el mediocampista Le gana el balón por arriba Ya es un balón de saque de banda por allá En el sector derecho Tan solo aproximadamente 3 minutos del primer tiempo Un saque en cortito Allá con Diego García La mandan hacia el sector izquierdo Jorge Corona cobrando, cubriendo muy bien el balón José Martínez que le mete presión al jugador El balón cae allá con Mauricio Escamilla Jorge Luna El número 30 Este defensa grandote Que llega con todo Compitiendo allá con el jugador Argeniz Pérez Jugador de Lobos Guad Una jugada ahí en cortito ¡Tiro! Parecía el primer gol El poste ahí ayuda a la escuadra de Cuervos Ahí está ya el primer gol que entra por el centro Después de una llegada rápida Andrés Franco justamente el capitán Que hace el primer gol para la escuadra de Puebla Después de que el balón topa por el poste Vamos al jugador por el sector izquierdo Que se lleva por tres jugadores Mandan un centro Y simplemente la empujan de esta manera Teca tiene el balón Manda un pase allá con Félix Esta recepción del número 51 Faltó un poquito más De mejor recepción ahí del balón Allá tenemos a David Que trata de conectar allá con su sector izquierdo Jorge Corona reinicia nuevamente la jugada Emanuel Salinas observando Un balón largo allá con Jonathan Belarín Y este ya es un balón para Cuervos de Silver Soccer Aquí en el saque de banda por el sector derecho Emanuel Valderas mete el cabezazo Allá el güero abriendo el balón por el sector izquierdo Lo toca en cortito sigue moviéndose Se pierde el balón allá por la banda Nuevamente el equipo de Lobos Guap sale jugando allá con Joshua Sánchez Un balón en corto Y el balón es el esférico otorgado para el equipo de Lobos Guap nuevamente por el sector derecho Ahí salen jugando en cortito con Diego García Tocan ahí una triangulación nuevamente con Diego García Ya parecía que el balón lo había recuperado el equipo de la Noria Y nuevamente se pierde allá por el sector derecho Por la banda La recupera Jorge Corona y nuevamente pierde el balón por el sector de la media cancha Y el evento ya marca una falta Este balón ya va a venir para ejecutar una jugada estratégica por ahí Allá vemos a André Enríquez Vamos a ver qué es lo que propone nuestro jugador Están prácticamente todos los jugadores allá en el área grande El Güero observando Un cabezazo allá del equipo de Lobos Guap El Teca está ahí para cortar esta jugada para regresar y intentar tirar a gol Sale jugando por el sector derecho Ricardo Romero La abre por allá, toca nuevamente aquí por el centro Moviéndose los chavitos, un balón filtrado por ahí Que llega Emanuel Salinas con toda la seguridad Para quedarse con este balón Jonathan, número 59 del cuarto Tocando con Jorge Jorge, una triangulación con el Teca, con Alejandro Ramírez Nuevamente allá con Jorge de la Luna Jorge tocando por la banda derecha Un balón largo Teca, teca Hay presiones, hay presiones Dale, dale, hay presiones Dale David Le cae a Guap allá con el centro Y este balón se va finalmente Para saque de banda para el equipo de Puebla Buscando aquí ¡Felix! ¡Hacia allá, Felix! El del Ludo lo ocupamos Lo ocupamos Saque de banda El Rony ¡Ahí está, Felix! ¡Ahí está, Felix! ¡Ahí está! ¡Ahí está! De... sí, parecía que no lo está bien ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí está, Felix! Al del Ludo lo agarramos Lo agarramos Para pasarnos ¡Vale! Y llega con toda distinción de Felix, confedible No, no, no... Tocca a lo mejor Todas, todas El 9 está haciendo foul, profe Arrastrando el balón Ahí llega Argenis Pérez Para detener la jugada De Cuervos de Silver Soccer Llego de la luna Un tiro largo Va ganando Lobos 1-0 Jero no quiso jugar Estamos llegando prácticamente Al minuto 8 del primer tiempo Jorge de la luna Manda un balón largo Allá salta la defensa Con toda garra El número 49 José Martínez Llega y para hacer presión Prácticamente al jugador Y se quedan con el balón Allá muy cerca del tiro de esquina Un balón largo Ricardo Romero Ricardo sigue avanzando Por un poquito y conecta con su jugador Aquí ya llega Emanuel Valderas También que manda un balón largo Buscando a Argenis Pérez Y nuevamente El güero intercepta este balón Nuevamente cae con el capitán Félix Pérez Fraud Este el abre Aquí por el sector derecho Jonathan tocando el balón Ya levantó la mirada Un balón infiltrado allá Buscando a Joab Joab que cita a Sanchez A la mitad de la portería ¡Lléga! El portero toma su tiempo Alan Figueroa Despeja ya por el sector derecho Un balón largo Joshua Sánchez allá dándole toda la seguridad A la defensa por el sector izquierdo Corona aquí que la toca Rapidísimo buscando a Jonathan Nuevamente un cabezazo Que cae ahí con Joab Joab que sigue avanzando Jonathan, Jonathan Número 59 Hace una finta ya para abrir El balón por el sector izquierdo La tiene André André que manda un balón largo Buscando allá a Camilo En el centro de la portería del área grande Del portero Alan Figueroa El equipo de Puebla Lobos 4 Tomando su tiempo necesario Para hacer este despeje El balón Los dos jugadores se botan Diego García Tiene varias alternativas Simplemente Balón corto por el sector derecho Un balón largo Que le cae allá Ricardo Romero Sigue avanzando Un centro El capitán del equipo Lobos 4 Llega hasta Hasta el fondo del área De Cuervos Y ahí simplemente Félix corta el balón Saque de banda Que viene Emanuel Valderas A ejecutarlo por este sector Se bota Allá en Oltenius Buscando También ya Al delantero Argenis Pérez Que alcanza todavía A mandar un centro Los jugadores de Cuervos Tratan de tocarle La entrada al jugador El Güero la toca Con mucha Fialdad Aquí con Corón Corón sigue avanzando Corón la toca La toca Ya está Camilo Camilo Número 77 Ya levantó la mirada Vaya centro Una posibilidad Una posibilidad Escurriéndose el balón Por esta Este sector Del área Grande Nuevamente El equipo De Observen De Lobos Guad Estaba muy adelantado Y Corvos Dio un buen Contragolpe Los jugadores Allá siguen Brincando Para quedarse Con el esférico Andrés Enríquez Le cae a Corón Jonathan Que hace una finta Por ahí Y ha venido El balón Por el sector Derecho El Teca Viene El número 4 Este chiquitito Uno Que sigue avanzando Y este Balón Se va Para el equipo De Corvos De Silver Soccer 1 por 0 El marcador Hasta el momento Sí Sí Es correcto Camilo Tiene Disicultad El Teca Ahí Parecía que Hace una finta Le rebotan El balón Camilo Una vez que ganamos Tiva Salaria Dale Yoab Yoab Un balón largo Trasazo Nuevamente Rechazado Del equipo De Puebla De Lobos Yoab Ya no te metas Ahí Allá Allá Vemos al Teca Que viene para ejecutar Este saque de banda Allá Tiene agarrado A Jonathan Prácticamente De la cintura Una falta Cuervos de Singer Soccer Vemos a todo el equipo Un parado Está tirado En el terreno de Cuervos Es el jugador Eduardo Lalo Y está ahí para el rebote Jorge Corona Jonathan manda un centro Largo para el segundo poste Y el balón se va de saque de banda Nuevamente para el equipo Lobos Blas Dale, presiona Dale, dale El balón cae por el centro Le rebota a Félix Ahí tocan en cortito Aquí con Artenis Pérez Jugando allá por el centro Andrés Franco Que toca Trata de colocar allá De tocar con su delantero Con Ricardo Romero Y el balón se escurre allá Por este sector izquierdo El güero viene para cobrar El saque de banda Buscando a Camilo Este grandote David Sigue tocando ahí En cortito con Jorge Nuevamente se perde el balón Se bota Allá El Nolteños Para recibir el balón Llega Ricardo Romero Con Toda la intención De mandar un centro Es cortado Ahí el güero lo revienta Revienta el esférico Allá Camilo compite Con Joshua Sánchez Sigue Camilo Sigue Camilo Ya dio a su compañero A Jonathan Jonathan va a tirarle Bien, bien, bien Y el porteo a la Figueroa Le da sin remitir Seguridad Al departamento Andrés 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 Saque Y llega el capitán Ahí Para quedarse con el balón Se barría Andrés Franco Incluso tiraba en el terreno de juego Logró tocar el balón Y el árbitro dice Tiene una falta Ahí por el sector Central De la cancha De San Isidro Viene un balón largo Ahí de Jorge Luna Balón largo 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 Allá buscando A Joab Cabezazo Que rechaza El equipo de Puebla Llega Lalo El número 73 Para Volver a mandar Este balón Por el sector Izquierdo Simplemente Joshua Sánchez Cubre el balón Y se queda Con el sacrebanda Juegan allá En cortito Con Diego García Diego García Que sigue reteniendo el balón Nuevamente allá Con Joshua Norteños Que viene aquí Por el centro Levanta la mirada Juega con su defensa Abren el balón Por este sector Izquierdo Toquecito por ahí Buscando Al capitán De la escuadra Azul Félix Hace una finta Se lo lleva Toca con corona Corona sigue avanzando Ya levantó la mirada Ahí tienen a Jonathan Jonathan manda un centro Saque de meta Para el equipo Poblano Van a mandar Un balón largo Vamos a ver Que es lo que propone Alan Figueroa En cortito Con Emanuel Balderas Por este sector De primera intención Llega la presión Y ahí es donde piden Prácticamente El balón Una falta por ahí Marca el profe Pues vamos a ver Que marca De la escuadra Alcá el centro De la escuadra El balón Al equipo de Cuervos Tocan con Félix El número 51 Aquí tocando con Camilo Camilo abre Allá por el sector Izquierdo David Allá jalándose Para el centro Le cae nuevamente A Camilo Este balón El güero tocando En cortito Y consigue un saque De banda Allá por el sector Izquierdo Joab, Joab, Joab Sigue avanzando Allí por el centro Se lleva uno Se lleva dos La logra tocar Allá con Jonathan Uy Parecía que el balón Se escurre Allá en el fondo Del terreno de juego Y nuevamente Balón de saque De nota David David Figueroa En cortito Balón largo Que ya había Mandado Joshua Sánchez Figueroa El portero Pensando Analizando Aquí Largo Con Emanuel Valderas Jonathan Está aquí Para El balón Por este sector Montenus Se gustaba Allí por el centro Mucho Reinicia en la jugada Nuevo grupo Emanuel Valderas Sigue el balón Con el capo El 38 Alejandro Ramírez Tocando Jonathan Jonathan Mandó un centro Era buenísimo El centro Desafortunadamente No hay nadie En ese sector Dale 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 Jorge No hay que marcar igual Si no la marca Esa no va a marcar Las otras Tiene que estar parejo Vaya pasecito Ahí del Teca David Latina Ya entre empujones Con el número 49 José Martínez Mete todo el cuerpo Y finalmente Se queda con el balón Recupera Cuervos En un saque de banda Allá por el sector izquierdo Tocan en cortito Con Félix Este chico Lo vemos Que se está enseñando Y sexto a este balón Llega al número 44 Ricardo Romero Llega hasta el fondo De la portería Reclamándole los chicos Al árbitro Allá nosotros Alcanzamos a ver Un jalón Del jugador Ricardo Romero Cuando Nuestro jugador Ya había recuperado El balón En este sector Emanuel Salinas Va a salir Con un balón largo No tiene Otra opción Por ahí Buscando a Camilo Por el centro Vaya marca Que le tienen a Camilo Dos jugadores Del equipo De Lobos Retrocede Félix Con un cabezazo Corta este balón Por el centro Noltenius Parecía ya haberla controlado David le tira Buscando La portería David Estás pegado a Yoab Suéltale un ratito Papi Se pueden separar Ahí el portero Sale un cortito Con Mauricio Es Camila Tocan Por el centro Con Diego García Lalo la controla Ahí La tiene Jonathan Jonathan Muy cerca De la portería Así se termina La jugada El portero Ahí Con seguridad Alan Figueroa Dale Jonathan Dale Dale Sale De un corto De cuervos Se está haciendo mucha presión Corona sigue avanzando Se lleva uno Tocan allá con Camilo Buscando una apertura Aquí por el sector Derecho El pase con el Teca El Teca número 4 Ya levantó también la mirada Aquí en esta Uy vaya pase Del Teca por ahí Uy Era bueno Este pasecito En corto Ya está Ya está ahí En relación con Andrés Franco Tocan nuevamente por el centro Recupera nuevamente Cuervos Con Corona Uy allá Camilo se resbala Vemos Por el centro De Terminacuera Ya está No nos equivocamos Atrás Ya está Jorge Pégale al arco Adelante Camilo Camilo Le pega con todo Camilo A Jonathan Que viene para un tiro De esquina Uno por cero El marcador Es que sigue El tanguar Jonathan Un centro largo Que atraviesa Prácticamente Todo el terreno De juego Sigue el delantero Jugando Arjunis Arjunis Sabemos Lucha Arjunis Luis Pérez que toca Bópez Con el número 31 Este grande Que viene Desde la defensa El teca Llega Para quedarse Con el balón y hay una falta ahí que marca el árbitro a favor del equipo de la Noria el Manuel Salinas viene para cobrar este tiro después de la falta con esa recepción Luaf buscaba el balón regresa nuevamente el equipo de Puebla con Andrés Franco para quedarse con este balón ahí el árbitro marca una falta ahí a favor del equipo poblano los dos reiniciando la jugada Mauricio Escamilla allá con el portero Alan Figueroa tocan en cortito recupera nuevamente Jorge toca con Andrés Félix en una diagonal en cortito una triangulación ahí rapidísima David allá por el sector izquierdo saque de banda nuevamente para el equipo Lobos Guap Sánchez que la corta Corona sigue avanzando Jonathan le da tiempo a los jugadores para que se coloquen Jorge Corona tiro buscando allá el ángulo derecho de la portería en un movimiento que se botan los jugadores en una triangulación aquí por el centro del campo de fuego y logran terminar la jugada de esta manera nuevamente Sánchez con un balón largo Camino llega aquí con todo Camino tiene para pegar y se la rebotan ahí por el centro del terreno de juego Pérez en un balón filtrado y el árbitro dice que hay fuera de lugar cálido no que quets frontero que Fil nets entre 20 Emao el Salinas, viene para cobrar este tiro, después de un fuera de lugar, viene un balón largo por el centro, buscando a Camilo, a Joab, allá corta la defensa poblana, Félix abriendo muy bien el balón, la toca con David, David ahí consiguiendo un saque de banda por el sector izquierdo, ahí está el güero, André, con un saque de banda buscando allá a Joab obviamente, por el mismo sector, balón en corto allá con Camilo, le alcanza a tocar Joab, ahí le queda Jonathan, y le cambia, y le doy la defensa de Félix abriendo, Teca, Teca aquí, con estos pasecitos rapidísimos, Jonathan logra, Félix aquí avanzando, Félix dale Félix, Teca en un pase corto aquí con Jonathan, ese tonelcito, se recupera nuevamente Félix por el centro, Corona que le da con cara ya con Jonathan, regresa aquí, Bravo sigue avanzando, ahí hacen un patadón sólido, ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Bravo! El jugador de cuervos, Eduardo Díaz sigue avanzando con el balón, llega hasta el fondo de la portería, la tocan en cortito, llega Camilo para definirla, pero que definición hizo allá, Camilo, por este sector derecho, muy bien. Lobos Guap, Tocando a la violencia plaza, Tocando al portero en Figueroa, Tocando en corto, se vota allá con el capitán del equipo poblano, salen de detención, Jorge sigue corriendo, viene para cubrir su portería, ahí trata de sacar el balón hacia la banda, llega el Teca también para reforzar, Teca ya toca, Félix la reinicia cuando se jala para atrás, y es ahí donde el balón queda muerto, en un cierre ahí que logra realizar Jorge, ya el jugador delantero ya se estaba yendo prácticamente, y Jorge llegó para cerrarse, y cortar este periodo de jugar, y la victoria se acerciona nuevamente, los jugadores ahí en el de Puebla, cortando la jugada, una falta ahí que marca el árbitro central, el señor Eduardo González Moreno. ¡Ven, félix, félix! ¡Dile a Jorge que venga aquí tú, ve! ¿Por qué? ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Ahí! Jorge está listo para mandar un barro en este sector, larga, larga, un boyazo con todo, Mauricio Escamilla, ese resorteo que tiene el chico por ahí, Escamilla, donde corta la jugada que venía desde atrás, la manda Jorge y Escamilla, con todo, y pues el balón se va para el tiro de esquina, Jonathan de la Luna viene para cobrar este tiro de esquina, uno por uno señoras y señores, balón, balón, que se va por el centro, Nolteños ahí mete toda la frente prácticamente, Jorge Corona recepcionaba, ya la había controlado, Jorge Luna llega por ahí para quedarse con el esférico, tocando para encontrar Emanuel Baldeas, Andrés Franco abriendo allá por el sector derecho, conectando con Emiliano Santos, Juap, 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 ¿estás bien? ¡Has caminado todo el partido papi! ¡Ve la intensidad de tus compañeros! Falta a favor de Nolteños Juap, allá va Joshua Sánchez para cobrar, finalmente regresa Diego García para cobrar este tiro, después de una falta muy cerca de la media cancha, minuto 32 del primer tiempo, allá vemos a David que está como barraguera, no va nada, no va nada, no va nada. Va un raso que corta a Andrés, Nolteños queda tirado en el terreno de juego y el árbitro dice que no hay falta, hay una barrida bastante comprometedora por el güero Andrés, pero el árbitro decide que esto no es falta, es un saque de banda para el equipo Lobos Buap, uno por uno el marcador, Lalo la corta, nuevamente jugada allá por el sector izquierdo, tocan el balón en cortito, Nolteños manda un centro para Salinas, que se queda con el balón, balón largo para Camilo, este balón se descubrió. Bail por el centro, con Diego García, llegan Nolteños para meter la cabeza, Jonathan también buscando el balón, se queda con el Félix, Félix ahí tocando en corto, Félix nuevamente interviniendo en la jugada aquí por la media cancha, el güero la tiene, este zurdo toca ya con David, conectándose los dos zurdos allá, sigue Sarasúa avanzando, se lleva uno, se lleva dos, cerca del punto de tiro de esquina, llega ahí el balón debajo. ¡Vamos, David! ¡David! 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 Bueno, elajeón, llegando en el segundo post, el empuja con la pierna derecha después de un centro, David parecía que no llegaba la juja, empuja simplemente y el el rico, se va para el fondo, de la portería del señor Alan Figueroa Puebla toca, reinicia la jugada abren aquí con el capitán Andrés Franco Emanuel buscando una posibilidad de pase deca ahí parado simplemente tocan aquí con el capitán nuevamente Andrés Franco que sigue avanzando abre por el secar derecho con Joshua Sánchez lo que hizo el paisano lo tienes que hacer tú y que el paisano alargue es al revés con José Martínez por ahí el huevo simplemente calma la jugada Salinas en un balón largo con Jonathan Jonathan en control sigue avanzando y le llegan de inmediato presión ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? jugando por el centro balón equivocado falta de precisión Jonathan parecía llegar a ir a recuperar este balón le cae al teca al teca habilidosamente la toca de primera intención con Jonathan avanzando bueno ese tiro José Martínez es el jugador que decía hace un momento 2 a 1 el marcador está actualmente a favor del jugo de cuerpo de sin verso un balón una bala con la defensa balón filtrado sigue allá nuestro jugador cubriendo el balón parecía que Lalo la quería mandar aquí por saque y por la fuerza que lleva el balón y por la posición en ese sector la saca con la izquierda y pues queda en tiro de esquina tiro de esquina para los dos jugadores votado ahí por la media se tarda muchísimo el jugador ahí para ejecutar esta jugada ya planificada allá peñando Diego García entre dos jugadores yo habla tiene yo habla ya se había movido desplazando llega, llega, llega Camilo sigue con toda velocidad llega le da un pase la Jonathan era buena la intervención muy buena muy buena muy buena tiene que salir el portero Alan Figueroa por este sector muy buen dale Jonathan dale, dale cuervos salen jugando en cortito la retrasa nuevamente allá por el sector derecho allá con Martínez que toca que toca manda un balón largo la recupera la recupera Jorge corona el mediocampista levanta la mirada la juega con el peca y pase largo por el centro media cancha Félix se le escurre el balón y el balón se queda simplemente en este sector dale, dale ya va a terminar dale dos a uno señoras y señores gol de Camilo y de Jonathan dale Jonathan Figueroa observando toca en corto nuevamente con Valderas este jugador que manda un balón largo Jorge recuperando el peca tocando en cortito esta triangulación era buena pero llegó el jugador aquí para quedarse con el balón Emanuel Valderas es de Jonathan tiene que votar Jonathan se queda parado esperando se va al fondo de la cancha Salinas tenga pausa ya va a terminar observando a sus jugadores los empuja quedan poquitos minutos para que concluya el primer tiempo Salinas manda un balón largo buscando a Camilo este grandote se escurre entre los defensas y Roab más incremento para hacer presión Figueroa balón largo por el centro buscando a Ricardo Romero le cae nuevamente a Camilo Camilo la tira y Joab se cruzaba en ese mismo instante dale Joab dale Joab Jonathan la intercepta la roba la presenta el dulcecito por ahí como les digo yo ese bombón que no se quiere meter en la portería el Teca haciendo unos movimientos ahí una finta que finalmente llega Joab para ayudar a su compañero entre dos jugadores Joab ahí el Teca levanta otra vez la mirada una finta que termina por regresar a la banda derecha porque porque nosotros inteligentes calma no vayas calma hacia adelante hacia adelante hacia adelante no importa Jonathan la manda para que te la dé el pie la juegan ahí con Jonathan bien bien calma una posición incomodada para lograr Teca regresa regresa por allá ya la tocó el portero Figueroa balón largo que manda Sánchez recupera Cuervos no mames Jonathan manda un cintro vaya centro excelente cintro ahí de Jonathan la cansa 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 excelentísima jugada de nuestros chicos en tres toques llegaron prácticamente hasta este sector Teca que no nos agarren ya es la última tiro de esquina Jonathan llega para ejecutarlo vemos a todos los grandotes Camilo Jorge moviéndose uy uy cuántos más le va a salir para cubrir cobrar punto penal divídela ahí este balón con un efecto por ahí muy bueno este centro gol zarazúa 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 hace su gol minuto 42 43 el primer tiempo el hermosísimo dulcecito que le manda Jorge Corona a zarazúa viene la mete la caricia y se la pone en el fondo de la malla aguanten ya el equipo Lobos Guapa ahí tocando si estos chicos jugando con el esférico Camilo la tiene nuevamente allá por el sector izquierdo la tocan en cortito con zarazúa entre dos jugadores se lleva los dos felix le tira y esto parecía otro gol del equipo cuervos de silver soccer está buenísimo el partido después de un uno a cero 3 a uno un centro que se termina en saque allá el centro termina este partido goles de Jonathan lo que son por la corte la erica Gabriel igual Gracias. 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 Teca, no tienes a nadie, teca. Fuera, fuera, güero. Venga, llega la zarazúa. Llega. De la base, parado. Parado. Rebótala, rebótala. No, güero. ¡Fuero! El único que te recibe, papi. Muy intenso, viejo. ¿Vivo? Sí, sí. ¿Qué años es de zaraz? El nueve. Uno. Corte. ¡Viva el Chorro! Ahí está, corta, usted! Si es un timón. ¡Taca! ¡Corte, corta! ¡Toma, Félix! ¡Toma, Félix! Viva, Félix! ¡Félix! 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 ¡Viva! ¡Excelente! ¡Toma. Choro! Está fuerte. ¡Otra vez! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo! ¡Mira, mira, mano! ¡Guapo! ¡Está conmarcado! ¡Mira, imagínate! ¡Aguantalo! ¡Mira! ¡Qué, David, qué, David! ¡No te agarren cuerpo! ¡Tóca, hermano! ¡Sócalo! ¡Hocé, toquén! ¡Toca, toca, toca, toca! ¡Toca, toca! ¡Toca, toca! ¡Ïro, lléntalo al centro, ahí está con el centro! ¡Bien que me lo sacas, muchos! ¡Bien! 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 ¡No, pero él no toca, él no hace nada! ¡Está bien, está bien! ¡Calma, control, toque! ¡Gabriel, Gabriel! ¡Argeny, baja! ¡Bien, alcalde! ¡Bien, alcalde! ¡Bien, alcalde! ¡Tu Corte y Airbea! ¡Bien, alcalde! ¡Lo que da, Charly! ¡Fuerza, Bravo! ¡Res Regan! Sigue, Miguel! ¡Bien, a Reyn! ¡Sigue, Abril! ¡Gabet,チャ所有的 sistema! ¡Vuelta! ¡Fuerza! ¡Dale vuelta! ¡H擲olta! David, David, arriba viejo, hay que comer su guavito antes de venir, uno extra papi. Entonces, no va a entrar. No vayas Jorge, dale Joan, papi! Jorge, tu zona mira, mira! Jorge, que sales de ahí, están tocando las pelotas fel! ¡Dale, Joan! ¡Estamos muy casivos! ¡Otra! ¡Vuelta! ¡Salgan! ¡Nowstras! ¡Arrala Camilo! ¡Toca, toca! ¡Lebásalo! ¡Si, ¡si! ¡Si! ¡Si, si! ¡Juegue! 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 ¡Está solo! Se partió el equipo, viene larga. ¡Corre! ¡Vayan! ¡Déjalo! ¡El de atrás! ¡Ya se partió el equipo, hombre! ¡Vamos a buscar zona, hijo! ¡Después se puede encontrar! ¡Vamos! ¡Cometieron un triángulo ahí a ganar el 10! ¡Vóntate! ¡Vamos! Párense ahí que nos está agarrando la pelota del centro. ¡No la agarres! ¡No la agarres! ¡No la agarres! ¡Calma, calma! ¡De frente! ¡Vale, bien! ¡Ya, ya! ¡Macho, macho! ¡Macho, macho! ¡Macho, controla primero! ¡Macho, macho! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Excelente! ¡Cure, cure! ¡Ey! 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 ¡Pon espalda! ¡Tarqueta, hombre! ¡No, es que ya! ¡Ey! ¡Vaya una tarjeta! ¡Por la espalda! ¡Pon espalda! ¡Bueno, hay que ponerse duro, papi! ¡Viva, vamos! ¡Inmedio! ¡Incuentro! 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 ¡Vivo, Jaigo! ¡Vivo! ¡Bueno! 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 ¿Querés que regresa? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Regrésala! ¡Bueno! ¡Suelta la pelota! ¡Suelta la pelota! ¡No inventen cosas! ¡Suelta la pelota! ¡Suelta la pelota! ¡No corras! ¡No corras! ¡Ey, acá está solo, Jorge! ¡Para que se quede allá camino! ¡Suelta la pelota! 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 ¡No voy a pasar! ¡No voy a pasar! ¡Anda ahí! ¡Yoab! ¡Yoab! ¡Es con él, papi! ¡Con él 10! ¡Está agarrando! ¡Mira! ¡Aló, calma! ¡No se desespere! ¡Camilo! 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 ¡Mira! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Seca! ¡Dale, Jonathan! ¡Mira, Jonathan! ¡Hey, Camilo, ven! ¡Ven! ¡Porque Joan no me entiende! ¡Ven! ¡Quédate arriba, Joan! ¡De punta! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Sí! ¡Ven! ¡AnPC, le están moviendo ahí! ¡No vols aliens! ¡Escúchame! 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 ¡Se ven! ¡Se ven! ¡Ven! ¡Te! ¡Es! ¡Ven! ¡Han! ¡T ganga! ¡Eh, Camilo! ¡Camilo! ¡Esa es nuestra zona! ¡Ahí, eh! ¡Toca! 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 ¡Calma! ¡Camilo, calma! ¡Eh, Camilo! ¡Es tu chamba! ¡Rolvídate de los demás! ¡Rolvídate de los demás! ¡Primera función! ¡Defende él! ¡Me está comiendo la espalda muy fácil! ¡Rolvídate de los demás! ¡Pumirte! 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 ¡Pumirte de los demás! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Güero, pídenla esa vez. Toquen, toquen pelota. No venga, no venga. Toca, toca, toca. Toca, toca. Bueno, güero. Buena, cabrón. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Ey, David, güero. Este es fuerte, conches humanas. Ej, vuelta. Feliz. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! César, ¿dónde está? Échale cloruro a este, ¿no traes? ¡Atento! ¡Va a ir uno a lado, claro! ¡Vamos tres veces, no! ¡Vamos! ¡Corre, David, pero corre! Si no puede ya, si no, avisa. Dale David, dale cabrón. Cierra con 31, cierra con 31, ay David, venga. Allá no importa. Ahí recorremos. Le dije... ¡Venga! ¡No puede! ¡Felona! Cuando entre él te vienes aquí. ¡De este lado! ¡Aguas! 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 ¡Ey, David! ¡Aguas! ¡Ey, David! ¡Ven! ¡Profe! 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 Tengan calma, Jonah. Diles que calma. Vamos arriba. Tranquilos. Toquen la pelota. Ellos son los que... Ellos son los que tienen que desesperar. ¡Haz magia, güey! ¡Haz magia! ¡Haz magia! ¡Haz magia, güey! ¡Buenos! ¡Gracias,нова! ¡Buenos! ¡Fungindo! ¡黃, vacia! ¡Bueno, David! ¡V steam pega! ¡F ter Undle! ¡Vuelta! ¡Arriba! ¡Vuelta! 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 ¡Tóquala! ¡Vuelta! 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 ¡No me canso! ¡Vuelta! 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 ¡Abre, güero! ¡Felicida! ¡Está solo! ¡Felicida! ¡Qué hacen 3 ahí, solo Jonathan! ¡Solo Jonathan! ¡Felicida! 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 ¡Fuera, profe! ¡Fuera, a tres! ¡Ricardo, cuidado! ¡Argeni, al primero! ¡Jaret, Jaret! ¡Manchón penal, Jaret! ¡Más atrás! ¡Jaret! ¡Corto! ¡Dale, dale, con el del medio! ¡Organice, marca! ¡El 51, quién lo agarra! ¡Mira, dos atrás! ¡Camila, ábrela! ¡Ábrela! ¡Encárralo, encárralo! ¡Encárralo, encárralo! ¡Encárralo! ¡Fuera, a tres! ¡Buena, dale, dale, dale! ¡Buenas, dale, dale, dale! ¡Buenas, dale, dale, dale! ¡Vente, queme! ¡No, no, no! ¡Pensé que me ibas a parar, chido! ¡No, no, no, no! ¡Pens Österreich! ¡Ja, ja, ja! ¡Felic, fOk!, ¡Felic! ¡Felic, fonton! marco, 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 materno! ¡Buena, carico! ¡Felic, fucat embaixo! ¡Buenas! de contención con Alan, marcador, Ricardo, Ricardo, el triángulo adelante de Maho y Alan. Andrés, 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 quédate ahorita de nueve con... Gabriel, carrilero. ¡Arriba! 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 Déjalo que toque atrás. ¡Aquí le encanta a él! ¡Aquí le encanta las calles! ¡Ven por ella! 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 ¡No sé! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Por qué? ¡No te cuente! ¡El Maho solo! ¡Por ella, Maho! ¡Eres confesionante! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Diamonar al balón! ¡No! ¡Diabonal al balón! ¡Hala! ¡Diabonal al balón! ¡Ven por él! ¡A la derecha! 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 ¿Qué te sirve, güey? ¿Qué sirve una amarilla? ¿En tercera? ¿En tercera? ¿En tercera? ¿En tercera? ¿A después de...? ¿De cinco, no? ¿En tercera? ¡Ella, Félix! ¡Está solo! ¡Atento! ¡Buero, bueno! ¡Dale! ¡No te confíes! ¡Dale! ¡La espalda de... ¡Jaibo! ¡Yonatan! ¡Parte! 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 ¡A la derecha! ¡ dla odeiego! ¡Parte! ¡Parte! ¡Ey! ¡Ey! ¡ canviamos! ¡Fuéro! 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 Esiquepimis conoce… ¡Gracias! ¡Trájela! ¡Trájela! ¡Alarga! ¡Alarga! ¡Eso es Félix! ¡Conción! ¡Dásela! Tranquilos ¡Dale güero! Tranquilos ¡Ahí está Félix! ¡Félix! 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 ¡Lévense a lado! ¡Abre! ¡Félix! ¡Sal! ¿Qué? ¡Dale más! ¡Lévense a la camineta! ¡Leo! ¡Te veniste! ¡Ema! ¿Qué nos compraron? ¡Sobre! ¡Félix! ¡Félix! ¡Profe! ¡Profe! ¡Cambio! ¡Profe! A ver si no nos empatan ¡Bum! ¡Dale ya haría con todo! ¡Ema! ¡Félix! ¡Setenta y tres! ¡Sí! ¡Unos hachazos a veio! ¡Colo! ¡Richi! ¡Unos hachazos a nueve! ¡Más! ¡Señor 7-3! ¡7-3! ¡Sale 7-3! ¡7-3! ¡7-3! ¡No, profe! ¡Está equivocado! ¡Suéltame bien, por favor! ¡Vámonos! ¿Te ocupó? ¡Profe! ¡Shh! ¡Hey, profe! ¡Tenéis cuidado, por favor! ¡Gracias, profe! ¡Profe! ¡Prué! ¡Qué mal, qué mal! ¡Qué número vale, Lalo! ¡El 7-3! ¡Profe! ¡Está bien hecha! ¡Suscríbete! ¡Profe! ¿Y por qué traes a yo? ¡Yo no los baje! ¿Le gritaron ellos? ¡Se equivocó! ¡Profe! ¡Ah, bueno! ¡Profe! ¡Hay que tener cuidado con eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Oca! ¡Ya pasó! ¡Ya concéntrense acá! No salgan, no salgan, fíjanos que toquen ahí. No salgan, no salgan, fíjate, fíjate, fíjate. No salgan, fíjate, fíjate, fíjate. No salgan, fíjate, fíjate, fíjate. No salgan, fíjate, fíjate. No salgan, fíjate, fíjate, fíjate. No salgan, fíjate, 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 fíjate. No salgan, fíjate, fíjate, fíjate. No salgan, fíjate, fíjate. No salgan, fíjate, fíjate, fíjate. No salgan, fíjate. No salgan, fíjate. ¿Por qué? ¿Por qué? No escucho, eh. Toma, toma. Gracias, Sal. Sí. ¿Dónde está? ¡No! ¡Despacias! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde está? Ahí está el agua. Sí. ¡Belly, ¿no? ¡Vamos! El mídico Cesar tiene cuatro ojos. ¡Ahora no es el lejos! ¡Cesar, jala esa güey! ¡Bátenla porque... ¿Qué va a estar? ¡Guay, blindness, la mujer! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ esa!!! ¡Fuera! Ema, en la misma función del parisiano, agarra el 10 y baja el parisiano a la contra. ¡Ahí está! Ya ve que no está feliz. ¿Por qué le dé a Ema? El 36. ¿9 minutos no le da? No, él, güey, que te agarra, me voy a la gracia. Pero listo en otro punto, pues va a estar aquí, que ya está muerto. ¡El 10! ¡El 10! ¡Ema, el cambio es por Félix! Espérate, Ema, hay que avisar, el cambio es por Félix. Félix, es por ti. ¡Ey, profe, el cambio ni siquiera es por él! ¡Profe, profe, el cambio es por él! El portero no sale. Va a ser una cúpula de... ¡Ah, ya viste! ¡Sale el jugador! ¿Ya debe salir a cambiarse, profe? ¡Sí! ¡Sale! ¡Sí! 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 Es para empezar a que no estáis así. ¡Fila, fila! Tienes que entrar ahí. ¡Felzano! ¡Felzano, conte! ¡Ey, ey! ¡No agárrenme el pie, señor! ¡Qué lento! ¡Ahí está lo de él! ¡Dale fuego! ¡Acá! ¡Eso es! ¡Pegado! ¡No ven! ¡Lo que está haciendo es que se ve 8 o 7 metros. ¡Calma, calma! ¡One, two, three, four, five! ¡Rofé! ¡Eso es que se ve! ¡Venga! ¡Los dos de bandera nos traigan! ¡No ven! ¡Los dos de bandera nos traigan! ¡Los dos sonidos, no ven! ¡Eso por lo menos! ¡Abarí! Mira arriba, mirés arriba. ¡Toma! ¡Camin Arturo y S jestem tú y no él! ¡Gracias! ¡Qué divertido! Hay guarda en silencio, hay guarda en silencio. ¡Véale, Bartó! ¡Van abajo! ¡Van abajo! ¡Es que estás parado! ¡Estás bien lento! ¡Lábanlo, vábanlo! ¡Lábanlo! ¡Ahí déjalos, déjalos! Y una tan un poquito de esfuerzo ya va a terminar Recupérate acá Dale yo Yo te dije que no ibas a ver Emanuel Ema Ema No manda Marco Ema la única tarea Ven con él Cuánto llevas ahí tú Buenas Josué Organizo marca Ema No lo agarres Atento afuera Atento con el 9 Cuando se mueva Hay dos ahí Mira Yaret Se agacha Si Marco Si Marco Si Marco Si Marco Si Marco ¡Claro! Marcos! ¡Solos! ¡Ya está! ¡Eh! ¡Eh! No te durman. ¡Ya no está ya lo último! ¡No te durman ya! ¡El cuatro es tuyo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está, güey! ¡Pégala! ¡Pégala! ¿Dónde va Marco? ¡Chile! ¡Vamos, teca! ¡Pégala! ¡Hey! ¡Hey, agarra que viene Camilo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Ya se cantraron! ¡Para fin cabrón! ¡Víctor! 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 ¡Maldito! ¿Ya te dieron las llaves, Rola? Te andiste al labio al güero también. ¡Sí, Marco! ¡No, no, no! Creo que no podemos correr ni ese que... El cabacho que tiene tres. ¿Cuáles y yo? ¿Sí? Me dejaron el galgo porque se metió Max en su cuarto. No, pero me vas a dar una... ¡Fuera el lugar! ¡Fuera el lugar! ¡Fuera el lugar! ¡Buena, Josué! ¡Buena, Josué! ¡Ey! ¡Ey! ¡Parados! ¡Se van con la finta, viejo! ¡Dale, güero! ¡Dale, güero! ¡Ya va a terminar! ¡Toco y pelota! ¡Vamos a terminar bien! ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Josué! ¡La larga, chicas, es tuya! ¿Qué le costaba? 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 ¡Para, para, para! ¡No lo esperas! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero por culpa de Ken! ¡No! ¡Otra vez! ¡Cabeza a un lado! Ok, Camilo, ¿está el güero acá? ¡Ay! ¡Qué necios somos! ¡Cómo nos gusta regalar faltas! ¡Tiene al güero solo! ¡Ay! 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 ¡Me apague el pueblo! ¡Para que aquí por... Ok, Stig, ahí en la parte...